Los gobernadores del Meta y de Cundinamarca y también la alcaldesa de Bogotá le dicen no acepto a este anuncio, esta posible reorganización del Frente 53 de las FARC. Por eso ayer se reunieron y anunciaron que van a estar visitando todo el corredor de Sumapaz desde el próximo 10 al 13 de mayo. Van a estar haciendo una travesía que busca evitar que la inseguridad llegue a Bogotá como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Esto pues a raíz de las duras advertencias que hizo el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga sobre este anuncio, estos panfletos y la información que se tiene de cómo se están reorganizando. Escuchemos lo que dijo el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga sobre estas advertencias y esa información que compartió con el gobernador de Cundinamarca, su colega y también la alcaldesa de Bogotá. Hemos venido diciendo hace mucho tiempo que las disidencias de Iván Mordisco tienen una afectación muy alta al departamento del Meta. Secuestros, extorsiones, intimidación, minas antipersonas, reclutamiento de menores y a eso se suma hoy que la nueva Marquetalia hace un anuncio de refundar el Frente 53 para retomar un corredor estratégico que es el que nos tiene hoy aquí sentados con la alcaldesa de Bogotá y con el gobernador de Cundinamarca. Ya la amenaza no es solamente en el Meta, que tenemos problemas graves, ahora es Cundinamarca y Bogotá y si no tomamos acciones, pues las consecuencias que hoy estamos padeciendo también la van a padecer estas regiones. Ya no solamente extorsionan empresarios y comerciantes, ahora también a los finqueros en los municipios del Ariario. Pero eso es grave, muy grave, pero también es grave el secuestro, las minas antipersonas y todo lo demás que nosotros hemos denunciado. Y aquí lo que estamos pidiendo es que el gobierno nacional aplique un plan de defensa nacional liderado por el ministro de la Defensa, que paralelo al proceso de paz que se está haciendo, que nosotros acompañamos, nos parece y le creemos al gobierno y lo acompañamos en ese propósito, pero paralelo al proceso de paz necesitamos una estrategia de defensa para que estos grupos no sigan creciendo, como están creciendo hoy, como ya están las disidencias y como ahora viene la nueva Marquetalia y como también está el ELN, que está haciendo presencia en el Meta y también las autodefensas gaitanitas de Colombia. Ya lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades, pero la información que nosotros hemos recogido es que estaría la nueva Marquetalia y el ELN haciendo una alianza estratégica en el departamento del Meta. No lo sé si en otras regiones del país, pero la información que nosotros tenemos de algunos sectores de la comunidad es que se estaría fraguando esta alianza entre estos dos grupos, eso lo tendrán que corroborar las autoridades. Pues yo no, con solamente la presencia nuestra no va a cesar, pero lo que pasa es que los sitios que deje abandonado la institucionalidad los copan los grupos al margen de la ley, que ese yo creo que fue uno de los grandes problemas de la implementación del acuerdo de paz, que se firma la paz, pero los territorios de donde se retiran esta gente no son copados por la fuerza pública y por la institucionalidad. Este es el caso del cañón del río Duda, que es el corredor del Sumapaz, que sale desde un batallón de alta montaña en la localidad de Sumapaz, pero llega hasta el municipio de Uribe, en el departamento del Meta. Eso toda la vida, mientras existieron las FARC, fue sitio de reunión del secretariado de las FARC y fue sitio de reuniones, fue corredor estratégico de guerra, de secuestrados, de extorsiones y demás. Entonces lo que hemos dicho con la alcaldesa, que por primera vez en la historia va a ir una alcaldesa de Bogotá, yo ya recorrí la zona, son tres días de recorrido como mínimo, a llegar hasta Centro Duda, saliendo a pie desde la localidad de Sumapaz y emprendiendo un camino en mula y a pie para llegar a zonas olvidadas y abandonadas, que hoy quieren retomar la nueva Marquetalia y se la están disputando con la disidencia de Iván Mordizco. Pues ahí están esas advertencias que hace el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, la alcaldesa de Bogotá, refiriéndose a ese tema que están muy preocupados con el tema de la refundación de este Frente 53 de las FARC, de las disidencias de las FARC. Pues ella se refirió y dijo que las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría o que emite la Defensoría del Pueblo, pues van a ser en este caso los que rijan las acciones que ellos tomen desde la Alcaldía. Como lo ha informado el señor gobernador del Meta, en este Consejo de Seguridad, en el que nos ha acompañado el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, los alcaldes y alcaldesas de Cundinamarca, la Fuerza Pública, tanto Ejército como Policía y los gobernantes de los tres departamentos, porque Bogotá también tiene la categoría de departamento, hemos acordado varias acciones puntuales. La primera, los tres nos vamos a regir por las alertas tempranas que ha hecho desde el 2022 y ha actualizado la Defensoría del Pueblo. Esas alertas tempranas ratifican, así como los informes que ha presentado el señor gobernador del Meta, que en el departamento del Meta, desafortunadamente, hay presencia de estructuras armadas, presencia física, presencia permanente, desafortunadamente. Desafortunadamente, en algunos municipios del departamento, en esas alertas tempranas se menciona a Cubarral, a Lejanías y al Castillo. Y que, por supuesto, esa presencia armada allí, desafortunadamente, de la llamada Marquetalia y del criminal Iván Mordisco, pues no es para quedarse en el Meta, desafortunadamente, es para tratar de retomar, como lo han anunciado, el corredor que conecta a Meta, Cundinamarca y Bogotá. Es un corredor natural, geográfico, que así como lo usa la ciudadanía para tratar de convivir, progresar, sembrar, producir, pues desafortunadamente también lo han usado en el pasado, ilegales para hacer actividades ilegales. Entonces, nos vamos a guiar por las alertas de la Defensoría. Las alertas de la Defensoría identifican esa presencia, desafortunadamente, en el Meta. No hay presencia de frentes, presencia de cambuches, presencia de campamentos, ni en la localidad de Sumapaz de Bogotá, ni en el departamento de Cundinamarca. Pero no vamos a esperar a que los haya, sino que vamos a actuar preventivamente para que eso no ocurra. También se refirió a esa travesía que van a estar haciendo del 10 al 13 de mayo por el corredor de esta región Sumapaz, en compañía del gobernador del Meta y el gobernador de Cundinamarca. Buenas chaquetas, porque por ese lado hay mucho frío. Lo segundo que hemos decidido aquí es que vamos a ir juntos, el gobernador del Meta, el gobernador de Cundinamarca, la alcaldesa mayor de Bogotá, vamos a ir del 10 al 13 de mayo a recorrer esa región, a hablar con los campesinos y a instalar el Estado, que es lo que necesita que esté allá, a fortalecer la presencia institucional del Estado en el territorio. Ni el Meta, ni Cundinamarca, ni Bogotá volverán a ser nunca de las FARC, nunca. Ni de sus disidencias, ni de nuevos criminales, no importa qué nombre tengan. Somos los ciudadanos, son los campesinos productores, son las instituciones del Estado. Desde el municipio, las gobernaciones, el nivel central, quienes debemos fortalecer esa presencia. Así que vamos a ir desde el 10 de mayo hasta el 13 de mayo. Vamos a empezar, como lo ha señalado el señor gobernador de Cundinamarca, en la región del Sumapaz, en Cundinamarca, Pandi, Venecia, Cabrera. Luego pasaremos por la localidad 20 de Sumapaz y terminaremos en la región del Duda, en el Meta.